... Señoras y señores, para su acomodidad, la camión ya está presurizada. ¿Acaso ocurre una mudanza brusca de expresión? Los compartimentos que ahora van mostrando van a abrir automáticamente, dejando la máscara de origenio a un cero alcance. Puede la máscara más cerca de vosotros, cubre la nariz y la boca y respire normalmente. Asegúrese que la quinta de las chicas esté sobre su cabeza. Es importante que vosotros tenga la máscara colocada antes de ayudar a una crianza o una persona sentada al segundo lado. Para su información, tengo tu máscaras de oxígeno, los manejos. En estos acentos, vosotros podéis encontrar el cinto de seguridad, lo cual recomendamos mantener cerrado durante un vuelo. Para prenderlo, insira la punta de metal en la abertura de la fivela, en la parte alta en torno de su cintura. Para abrir, levante la parte superior de la fivela. Para prenderlo, insira la parte superior de la fivela. Para prender el cinto de la fivela. Para prenderlo. Para prenderlo. Nobel, insira laosta superior al cinto de la fivela. Una los extremos de las fitas en su frente, ajustando firmemente su cintura. Nunca infle el colete dentro de tu avión. Para inflar, debe pujar las abalancas vermelas. También puede inflar con la boca o utilizando los tubos a los lados. Es importante que tengas colocado el colete antes de ayudar a una crianza o una persona a aceptar su salud. Gracias. Me toca. Para más información, pedimos a usted leer a guía de embarque que se encuentra en el bolso del asiento de su frente, lo cual indica el uso de las almofadas de sus asientos por momentos de flotasal. Adicionalmente, usted puede encontrar una guía de embarque en las saídas de mi gente. Deberíamos a usted leer a guía de tu asiento. Por favor, avisar a los comisarios en caso que usted no se sienta capaz de realizar algunas funciones de ese momento. Gracias. Gracias.